La Rapidez La Rapidez El Motocom Mila Yo compré nuestro individuo ¿Cuál es el monstreo del Dis Footballé? 3 Des pouvoir El Mario no dice mucho, Wey, pero cuando dice hace que mi pene se pongo peor aquí Ya le perdona ate pero ahorita estamos jugando y aparte hay mucha gente y yo se les va a tocar todo mi ardiente body y pues como lo hacemos a lo río pinches se me quiere vivir con todos ¿Qué es lo que está pasando? Te estaba apuntando a Cristian A ver, tiempo, 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 Ezequiel No, pero... A ver, me pongo después de mi equipo para la base ya Deja al Mario Esperate, así No, wey No, brinca ¡Ah, pinche Ezequiel! Esperate, brinco Deja el... Sí, así, ¿es lo que dice? Sí, wey Avanta Estos weyes andan acá en su pichopleta ¡Pinche Ezequiel anda de oportunista, wey! ¡Le valió verga! Espera, wey ¿Será que estuvimos en un segundo? ¿Se dijo que iba a ganar? Y luego, wey, le está grabando ¡Ah, lucidito! ¡El hijo de su puta! Véngase pa' acá, pues, a la verga Bueno Ah, ensayale, Mario Eso No, wey Brinca y haz... Eso, wey Y checa cómo... Házmelo, wey Bueno Pero dame, wey Pero dame, wey Verdad 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 Ups Nada más es A Es A para atrás, wey Nada más También puedes hacer A El A para enfrente también funciona bien, Chris Sí En el YouTube Ah, ok, también haz A para enfrente Digo, nada más brinca y presiona A A ese también ¡Ah, su madre no! Ese también nos manda bien hasta la quinta verga, ¿ya ves? Hazlo cuando estén ellos Cuando quieran recuperarse Ah, ok Puta madre mía Ah, puta madre mía Que me acarre bien perro el local Bueno, ahorita que veas en la repetición Para que veas como me mata el ese tema Eso se llama de chica Uy, me acarrego Dale, vea, vea Yo pido el ocario Casi me atreve Lo suponte No, no, no No, no, no ¿Qué es el ocario? ¿Eso es el ocario? Sí No, no, no No, no, no No, no Este es el ocario, yo no hice nada No, no, no mataste No, no No, no 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 y si me hiciera más rápido poder hacer un poste de alfantatronutal y mira si hay un chilo que hará en cámara hijo de su puta madre yo bajo ninguna circunstancia tengo que aplicar el A para abajo del link y siempre lo hago se utiliza en picada y si no le pega a nadie se queda como 6 frames en el chesuel pero también los tiene pero mejor dale Claude es bien rápido no hace falta pero tú puedes aplicar 3 al link le dieron todo lo que hace link pero más rápido más rápido y más fuerte es como estos dos güeyes también tienen ataques parecidos pero creo que el viento es más fuerte ¿sabes? es más fuerte que Bikari no y fuerza fácil de jugarse y un golpe normal sabes que para matar a alguien con un pinche Bikari cuando no tiene nada pues esta es la verdadera patada en la boca hay que lanzar el mismo que el control es más grande es más grande lo que es el control es más grande las gambas y el control es más grande ¿qué es más grande Que te murieras Te murieras Te murieras Pero igual yo me Que dice Que dice Que me madraste el Wii U Carlos Eres corto